con manos firmes cogen sus herramientas y sin importarles el polvo y el cansancio con sus cascos y lentes de protección trabajan arduamente para sacar adelante a sus familias ellas son feliciana lucero y maría teresa tres mujeres chamba que sobresalen en el difícil mundo de la construcción algunas empresas te dan la espalda porque eres mujer te dicen mujeres que van a hacer en la obra las mujeres tienen que estar afuera no hace 10 años atrás eran bien complicados las chicas eran bien seleccionadas para entrar al rubro de quesas acabados limpieza departamentos eso era bien complicado ahora es un poco más accesible para las chicas a ingresar a obras ellas tienen que despertar muy temprano pero todo su esfuerzo vale la pena porque lo hacen con ganas de sacar adelante a sus familias entonces todo lo que estaba en el chape limpiamos el chape y luego realmente elijamos digamos el piso me gusta mi trabajo es lo que lo que a mí me nace hacerlo porque veo mi acabado de mi trabajo y todo el mundo está contento con mi trabajo todos los días bueno solaqueo hago derrames hago las cajitas escos cuadro las bueno ahorita no porque ya no ya está acabándose la obra como más antes estaba tarrajeando las placas tres cosas toda esa parte de tarrajeado feliciana menacho es una mujer ejemplo para sus compañeras ella tiene más de 10 años trabajando en el sector construcción y hace poco recibió su certificado de capacidades laborales de parte de sencico fue una de las 43 mujeres entre 2.600 trabajadores certificados todo esto pues nos refleja claramente de que la mujer hoy en día también puede este ser partícipe no del mundo de la construcción su mi curiosidad y más o menos si ya sabía cómo era no pues un día le dije eso sé hacer le digo un compañero me dice sí a ver hazlo me dice y parece yo había observado cómo lo hacía y así poco por poco aprendí trabajar ahora que se acerca el día internacional de la mujer estas destacadas mujeres tienen un mensaje que compartir todo trabajo es digno y trabajar en una construcción no cualquiera lo hace pero es un trabajo bien chévere en realidad hoy ahora dicen que las mujeres no pueden trabajar en construcción porque es difícil este trabajo no es sólo de oposición de mujeres y si se pueden estoy acá yo y sé que si se pueden además señoras que también trabajan acá dan lo mejor de sí cada día y luchan por todas las metas que tienen por principio que todos podemos trabajar en lo que nos gusta en las naces lo que quieren desempeñarse se puede hacer si se puede hacer se puede hacer se puede hacer se puede hacer con mucho esfuerzo con mucho trabajo y que te guste lo que tú haces que hagamos lo que nos gusta si nos cierran la puerta dios y abre por otro lado entonces yo pienso que podemos hacer como igual que los hombres luchemos seamos lo que lo que nos gusta no gobierno del perú el perú primero